Bien, y seguimos en Famosos Insight. A continuación me acompaña un amigo a quien estimo mucho, pero también aprecia su talento y me alegra muchísimo que esté triunfando en el país como estilista. Él es un poquito de todo. Ridin Pantaleón conmigo. ¿Cómo estás, Ridin? Mi amor, encantadísimo. Feliz también de verte aquí. Bueno, te lo dije el día que te vi la promo. Súper, súper contento de estar aquí contigo. Ridin, nos hemos dado cuenta últimamente el protagonismo que están teniendo los estilistas de imagen en el país. Siempre sabíamos que las estrellas se dejan asesorar para los premios, las alfombras, pero aquí eso no se usaba tanto. Hace un año para qué, es como una locura. Cuéntame cómo ves tú eso. ¿A qué se debe? Yo feliz y de verdad que muy agradecido porque ya se está dando valor a la importancia de este trabajo. Como bien mencionaste, para eventos especiales las figuras buscaban un asesor, pero no fijo. O sea, no como su estilista de cabecera o una persona que manejara su imagen. Y la importancia que tiene esto es que se cuidan detalles, que uno, o ustedes como talento, en el momento del rush del correcorano no importa, déjalo así. Y son los detalles que marcan la diferencia y los que aseguran el nivel de calidad que exige un trabajo como el que hacen ustedes. Entiendo que hay un buen grupo de estilistas, un talento joven que hemos trabajado. Que está emergiendo. En este momento uno los ve trabajando a todas horas en los eventos, pero también asesorando cantantes, artistas en todos los ámbitos. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Se hace por ejemplo por un contrato quien te maneje la imagen o tú trabajas independientemente con personas que te llamen para alguna actividad en sí? De ambas maneras. Dependiendo, hay muchos artistas. Por ejemplo, en mi caso tengo artistas con quienes yo trabajo de manera fija, que es el caso de Eddie Herrera, o de Karina Larradri, de Miralba Ruiz. O sea, son figuras con quienes trabajo para absolutamente todo. Ellos me mandan un mail, esta es la agenda de la semana, encárgate. Pero también trabajamos de... Podemos ir viendo algunas imágenes de esas personas a quienes tú asesoran que hemos visto un cambio en ellos. Por ejemplo, en los premios, yo vi a Eddie Herrera y a su esposa espectaculares. Miralba Ruiz siempre también se ve muy bien, está preciosa en esa fotografía. Y hay muchísimas otras figuras a quienes estás trabajando. ¿Tienes alguna distinción entre mujeres y hombres? ¿Trabajas con todo el mundo? ¿Trabajas solo con famosos? No, para nada, para nada. Esa es la pregunta del millón. No, incluso la mayor cantidad de clientes que tengo son gente común del día a día. Que quiere verse bien. Que son los que, por ejemplo, mujeres ejecutivas, que son las que menos tiempo tienen, entonces son quienes más necesitan ayuda. Pero lo que nos dan los famosos, como decimos, es ese empuje, esa catapulta, el sonar, el mencionarse, y que el trabajo se ve más expuesto. O sea, yo tengo clientes caballeros a quienes les trabajo sus trajes para su trabajo. O sea, son caballeros ejecutivos, pero obviamente cuando le pongo el traje a Eddie, esa es la exposición y es ahí donde tú demuestras, esa es como tu carta de presentación. Claro, hemos visto, Reading, que tus trabajos han ido creciendo, la gente te ha ido conociendo, eres jurado en un concurso semanal que lo ve muchísima gente, la gente te apoya, te sigue en las redes, las mujeres se vuelven locas contigo. Pero además de eso, tu carrera ha dado un giro internacional que para mí me parece muy interesante. Ya te vi que estuviste trabajando en los premios Billboard, recientemente, vistiendo a una dominicana muy querida, Charlene Taulé, pero además otras estrellas a nivel internacional. Tuve siete figuras en la alfombra de los Billboard. O sea, siete. Siete actrices de Telemundo, incluidas entre ellas, Charlene Taulé, que fue a través de quien me conocieron, y fue una experiencia increíble. Háblame de esa experiencia, ¿cómo es comparado con el trabajo que realiza en la República Dominicana, encontrarte con estas estrellas que ya pues son a nivel internacional mucho más conocidas? Yo había, bueno, yo había ido con Eddy y con el grupo en clave a Premio Lo Nuestro, pero no tuve, como no estuve cerca del evento, fue como, ok, un trabajo más, estoy aquí en Miami, ah, qué chulo, Premio Lo Nuestro. Y además, como tienen un público tan marcado, un target tan marcado, no sonaron tanto. Claro, ahí lo vemos en pantalla posando con Charlene en la alfombra, porque también te diste tu figura en la alfombra. No, no, porque Carmen Aúb, la del vestido blanco con azul, una actriz joven prometedorísima de México, que está ahora brillando en Telemundo, me dijo, tú vas conmigo, tú vas a desfilar la alfombra, y yo, no, 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 lo mire backstage, no, 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 no. La participación, cómo la gente valoró, cómo lucían estas chicas, para mí, lucen fenomenales, pero obviamente uno escucha el feedback de los espectros. Bueno, los nervios eran precisamente eso, cómo iban a recibir el trabajo, pero igual salieron cuatro de ellas entre las mejor vestidas para Telemundo y para las páginas internacionales, o sea, tuve distinción, o ellas tuvieron distinción en canales como E-Entertainment, o sea, programas especializados en moda que resaltaron la buena imagen que llevaron, o sea, que yo no me lo creí, yo no cabía ni por la alfombra. O sea, hermano, que usted está ahora mismo, me imagino que sumamente contento de, pues, del plano, no sé, que ha tomado tu carrera, ya se está viendo tu trabajo a nivel internacional. Sí, y es lo que al final es una de las grandes satisfacciones, es cuando no solo te reconocen a ti, es que reconozcan la buena calidad del trabajo que lo estás haciendo. O sea, uno trabaja literalmente, y mis colegas no me dejan mentir, 24 horas al día, o sea, nosotros, los días de fiesta de los demás son los días de trabajo de nosotros, más suertes. Y no es solo la paga que uno puede recibir, es cuando se reconoce la buena calidad, o él se valora ese trabajo, es que tú dices, vale la pena el cansancio, el aplauso, el atropeo. Claro, bueno, Reading, desearte toda la suerte del mundo, el éxito, no suerte, porque estás trabajando muy duro, y entiendo que cuando uno trabaja así con el corazón, las cosas se ven y la gente puede apreciarlo. Gracias, vamos a darte seguimiento, y cuando estés allá en Miami y en otros espacios, también, quién sabe si nos viste algún día. No, yo feliz, y sabes que desde Santiago, yo feliz y encantado de hacerlo contigo. Así es, mucho éxito en tu carrera, y a ustedes quédense con nosotros, porque aún nos queda un bloque más de famosos ensayos.